bueno y seguimos aquí perdidos en el bosque de la china comiendo guayabas no dije yo que era guaguayo es guaguayo es el que nos queda mira esta esta super sanita pero esta esta mas verde y esta esta mas madura claro que esta esta asi la quería yo si y es otra es una cosa no 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 y acá vamos a encontrar un palo de enanche mmm eh mmm hey hombre mmm mmm estan dulcitos y los limones? no y no hay botado? no no hay botado en el suero no se ven mmm mmm estan buenas yes amarillantes 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 mas y nos vemos dale ay dale mmm jajajajajajajaja jaja crees que se va a quedar aquí? me lo como porque me lo como Bueno mira yo le dije a la amarilla ¿Nanze? ¿No? Yo le dije a la amarilla Bueno Y vamos bajando por una guaguaya A ver aquí Otro palo de ¿Nanze? Aquí están botados Por dios santo hijo Este es un paraíso Con frutita Mareamos fundable Ajá Acabamos de encontrar una cueva De un Aquí vive un armadillo Para algunos que se recuerdan de las cuevas de los armadillos Ahí está una Jum Jum Corvido Jum 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 Podemos ver a nuestro amigo El zorrillo El guapo El guapo El elegante Gracias Recogiendo Nanze ¿Nanze? ¿Vale que hay una barrera? ¿Vale? Si no agarran la barrera Que se acaracan No agarran la barrera No agarran la barrera Que se acercan Jum No agarran la barrera ¿Vale? Vamos a esperar a nuestros amigos Que se quedaron allá arriba En la barrera Recogiendo Nanze mmm Están ricos estos Maduro dulce Están sabrosos. A esos dos les pasa igual a la vez, aquí ves en el mondón, que los perdimos nosotros, jajajaja. Son contos, todavía le hablé de ella, si te acuerdas. Sí. Y mango viene llorando porque le hace falta llorar. Y le asustaron a mango ahí y le cayó un pedazo. Y le asustaron ahí. Le cayó un pedazo de volado. ¿Atrás? Dice que le damos chance de ponerse para adelante. Me da vergüenza, bicho. A mí no hay quien me asuste. Amarrate al blog, maripota. Tipo, loco. Por ahí, bicho. 100% chirilagüenses, de los mejores de chirilagüenses. ¿Nada de imitación, bicho? Pregunta ahí por Humberto Josué, nadie lo conoce. A ver que era el mongolito. No, o sea, cuando preguntan por Humberto Josué, ¿quién lo conoce? Nadie, nadie. Pero anda preguntando, ¿a dónde vive mango? La gente sabe dónde vive este. ¿Es muñecazo? Pues es un mangaso rico, mena. Ni te creas. Yo me sigo tranquila, mi amor. ¿Cómo es que llamaste suegro? Se me olvida el nombre. No, las tuyas me van a rebañar. ¿Ah? Me van a rebañar otras hipotas que tengo. Puede ser que lo equivoquemos y mencionemos otros nombres. Sí. ¿Y vos por qué andas matando a otros nombres? Es verdad. No le digo, es que... Ahí le equivocaron, yo le dije que no, pero... Pero qué malo. Ahí hay el relajo y ahí hay el canal. Es verdad. Le echaron la culpa al camagrógrafo. Ahí le dijo. Ahí le dijo. Ahí le dijo. No, es que es que le equivocó y yo, ah. Por no dejarlo mentiroso, le digo vos. Diciendo verdad las cosas. Es verdad. Es que es mujerero. Es verdad. Es el loco. Es el loco. Es el loco. ¡Vaya guipante! ¿¡Para quien dice campana?! Ahhhh... Ahhhh... El otro callejón allá, Eva. Ummmm... ¡Miren qué bonito! Qué un poco. Otro palo en hace. Vamos a recoger naces Damas y caballeros. Miren, uno aquí y otro por allá Christop a atacarlo en un país. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Uh... ¡Uuuy! y ah 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 vamos ocupaditos porque vamos bien en silencio ah carlos mendoza es la casita de carlos mendoza ah qué bonito ya a tiempo tenía deseos de subir aquí esta cuesta y bajar hoy se me concedió ah es verdad yo quiero poder ir allá abajo y regresar de vuelta ah ah es cierto que el mango es mi cuñado pero no se me ha pegado eso el mango ah un poco mago ah mira ay viejo cómo llamas este lugar esta colonia aquí el barrio de Kowakki aaaah ah este es el barrio de Kowakki este es el barrio de Kowakki ¿Puedes ver? ¿Tan bravos animales? Aquí es el garrote Ya parece el pollo, mi hermano Es cierto Estamos aquí en la colonia El Zabaquín El barrio El Zabaquín El barrio El Zabaquín El barrio El Zabaquín El barrio El Zabaquín Hácelo bien Hácelo como vos El barrio El Zabaquín Aquí estamos nuestros perritos chihuahueños Tuve un cachito chihuahueño el caballo Jajajaja El barrio El Zabaquín El barrio El Zabaquín El barrio El Zabaquín Lleguen Vamos llegando al puente Al San Luis de Moscoso Dijo que El puente de Pipo El puente de Pipo Pipo y le cuente vamos a ver si es verdad que si ese puente está bien hecho disculpame que se me había olvidado que faltaba ya los avergonzó unos peludos raro pero es cierto miren un palo de licha como hombre Tiene que estar más roja Pues aquí vamos ahorita buscando ya la casita Ya regreso para la choza Con las patas colorosas Esta es la troca de la campanera Y yo también ¿Cuánto lleva? Ya llevamos 13 minutos Bueno y nos vamos despidiendo con todo el... Power Eso es muy bien ¡Gracias!